Hello mis bellezas, hoy les traigo una reseña más de un producto recién salido del horno al mundo entero. Mi nombre es Mari Lucia, es tu primera vez aquí pasando por este canal y hoy se trata la reseña de un producto nuevo de Hourglass que por fin sacaron unos polvos selladores o translúcidos o baking and setting o whatever como le quieran llamar los ambient lights para pieles grasas. Y bueno, estas tres cajas de Sephora me llegaron hoy, no sé cuál de las tres es que está aquí porque son las compras que he hecho del VIB Cell de Sephora y entonces aproveché que recién lanzaron este productito y bueno, vamos a abrir estas cajas, espero que esta sea porque esta es la que menos pesa. Ok, tenemos la caja por aquí, Hourglass hizo este lanzamiento exclusivo para VIB Rouge en Sephora así que creo que lo compré el lunes, creo que el lunes fue lanzado y es miércoles y bueno, me mandaron el producto por aquí y pedí estas muestras de Olaplex, el 4 y el 5 para el cabello obviamente también es, me mandaron este retinol de Shiny Dark Skincare oh, justo necesito retinol, así que lo voy a probar a ver cómo me va porque quiero empezar a incluir retinol en mi rutina de cuidado de la piel. Ok, y tenemos el productito por aquí y por favor, no se fijen en mi uña que acabo de tener un accidente, se me enredó en uno de los hilos de los cojines de los muebles de la sala y adivinen que es, miren, se me quebró la uña, así que no me juzguen. Bueno, tenemos esto por aquí y créanme que yo creí que esto era más grande y no, es súper pequeñito, súper pequeño bueno, así como que súper pequeñito tampoco, ¿verdad? Tiene creo que el mismo tamaño de las bases de Make Up For Ever en polvo. Ok, y este es el Vanish Airbrush Breast Powder Hourglass o sea, me emocioné porque yo tengo como que he comprado como tres paletas de las de Hourglass, de las completas que salen siempre en las colecciones de Navidad pero nunca había comprado un polvo así suelto o un rubor suelto bronceadores, polvos, no los había comprado así que no tengo, no sé si es la misma fórmula o algo por el estilo de las paletas y antes de abrirlo, ya sabemos que aquí se dice toda la información habida y por haber en este canal así que si no quieres escuchar nada de lo que voy a decir de toda la información del producto, esto no es para ti este video no es para ti antes que me vayas a juzgar y decir ¡Ay no! ¡Mucho lees! Así que lo siento mucho, pero este video no es para ti soy honesta porque eso es lo que me gusta a mí, la honestidad sobre todo un polvo compacto transparente sin talco clínicamente probado que reduce instantáneamente el brillo para un acabado retocado que dura todo el día este polvo ligero que controla el brillo te permite fijar, perfeccionar y retocar sobre la marcha o sea que puedes aplicarlo durante el día o sea retocarlo porque hay polvos que no se pueden como les digo, como reaplicar varias veces yo en lo personal no hago eso porque me da cosa me da miedo que me vaya a quedar la piel acartonada o algo por el estilo no reseca, ok absorbe instantáneamente el exceso de grasa mientras minimiza y difumina la apariencia de los poros creo que este punto aquí que dice que no reseca yo creo que es para todo tipo de piel había muchos comentarios que era para piel oleosa que no se que, bla bla bla, piel grasa pero aquí dice que no reseca entonces quiere decir que es para todo tipo de piel que también la pueden usar pieles secas y resecas también con una infusión de polvos microsféricos como nuestro corrector Vanish Airbrush que es el número uno en ventas que voy a comprar ese corrector que ahorita que me estoy acordando yo tenía ese corrector desde hace mucho tiempo en el carrito de Sephora y se me desapareció seguro no había la tonalidad pero me lo voy a comprar porque ya días que lo quiero la fórmula difumina las imperfecciones sin formar líneas finas o sea que no se asienta en tus líneas finas o sea como por ejemplo en las líneas de la comisura en las líneas de tus ojos en las arruguitas o whatever como le quieras llamar maquilla y retoca fácilmente durante todo el día con el estuche apto para viajes ok, ahora vamos a hablar de algo que me encanta que son los beneficios señores, aquí a mí me encanta muchísimo tocar este tema mis bellezas porque es algo que va muy bien para la piel absorbe instantáneamente la grasa y reduce el brillo minimiza instantáneamente la apariencia de los poros ya salió fija y retoca el maquillaje ok, embalaje listo para viajar y para llevar el acabado difuminado y retocado dura todo el día cobertura pura yo creo que aquí te está diciendo que es una cobertura como que te va a cubrir un poco pero va a parecer tu piel en mejores condiciones creo que eso es lo que quiere decir ay, aquí viene un punto algo hermoso que me encanta mucho no comedogénico ¿qué significa no comedogénico? que no te obstruye los poros que no te va a sacar granitos por ende lo puedes usar todos los días y no va a haber ningún problema vegano y libre de crueldad animal resultados probados instantes 100% dijo que el brillo reduce instantáneamente 100% dijeron que la piel no se ve grasosa y después de 8 horas 94% dijo que este producto era liviano cómodo y transpirable todo el día por eso porque no te obstruye los poros tus poros van a respirar y etc, etc ok va a lo último aquí no se me esponjen que ya termino que es libre de parabenos libre de sulfato libre de talcos y libre de fragancias sintéticas o sea, libre de talcos un punto muy importante que lo puedes usar en todo el rostro alright ahora sí vamos a pasar a abrir esto porque ya sé que están desesperados y bueno ahora sí vamos a pasar a abrir esta belleza vamos a ver y tiene aquí el sellito de autenticidad y también de instrucciones y todo bla 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 como se guste y toda la cosa oh oh este embalaje se me hace parecido al embalaje de las paletas grandes miren nada más que este de esta serpiente horrible pero se abre igual o sea, la misma situación ok punto en contra que se le pegan las huellas odio eso embalaje super fancy super fino super de lujo porque esta es una marca de lujo no es una marca de alta gama sino de lujo ok yo lo pedí en la tonalidad translúcido medium ok medium oigan yo tengo una duda con esta palabra porque hay personas que dicen translúcidos otras dicen translúcidos y la verdad que este escrito en la real academia translúcido y hay personas que dicen los translúcidos y yo o sea que hunda o sea que hunda como se dice si es translúcido o si es translúcido yo siempre digo translúcido no digo translúcido bueno yo lo pedí en translúcido medium translúcido ay no lo sé y miren yo lo veo demasiado clarito se parece como que si fuera banana powder el mismo color de banana powder creo que debía haber ordenado el tan pero saben por qué no lo hice les voy a decir por qué no hice no ordené el tono tan porque yo tengo el de charlotte tilbury que es número 3 y el 3 estaba más oscuro que el 2 y el 2 era como un medium light algo así light medium entonces dije ok me acordé de eso inmediatamente creo que voy a ordenar el de hourglass en medium porque el otro lo tengo en 3 entonces el 3 de charlotte tilbury me lo voy a aplicar en todo el rostro y esto solo en la zona en la zona de las ojeras alright miren esta belleza tiene espejo o sea señores una hermosura y preciosura con la cual te puedes ir de vacaciones llevarlo llevarlo a una fiesta meterlo en tu carterita porque es pequeñito y precioso hermoso super delicadito pero las huellas ahí o sea hello y literal te puedes ver en esto o sea muy lindo tiene el protector aquí ok tiene esta esponjita aquí super cute aquí miren como pueden ver dice hourglass también y es negrita y tiene como una cintita que lo puedes poner así y esto oh lord que suavecita esta cosa miren la textura de esta esponjita tiene una suavidad una hermosura de literal se me parece a la textura de esta beauty blender mmm what really se parece muchísimo pero esta tonalidad super bonito y miren hasta también se me parece a la de tatty beauty que se o sea solo eso me recordó a la esponja de tatty beauty oh lord ok entonces vamos a hacer una cosa aquí vamos a probar con esta esponjita a ver como nos va y obviamente esto como les digo esta clarito para mi porque yo soy tonalidad yo soy entre los rangos de medium tan medium to tan pero no la hay medium o medium to dark como un poquito mas bueno ahorita en el verano pues obviamente que me voy a poner mas bronceada y ok una cosa mas ahorita estoy llevando la piel así como super luminosa porque quiero actuar como si yo tuviese la piel grasa mi piel es combinada o sea tengo que mencionarles eso porque estos polvos son justamente para controlar el brillo y todo eso mis ojeras son secas mejor dicho resecas o sea si yo no tengo cuidado con un corrector me voy a resecar y se me va a cortear el corrector y toda la cosa entonces por eso pensé en estos polvos digo yo vamos a ver si eliminan los de huda beauty que son los que estoy usando para sellar esto o también los de charlotte tilbury así que vamos a ver que ondas con este bueno estoy usando esta base aquí de Revlon que es la luminance que es como para dar esa luminosidad y debajo de esa base me puse este filtro de elf porque tiene mucho mucho brillo entonces vamos a ver que ondas y puse una hidratante también que sea para piel grasa para que digo para piel seca para que me dé esta luminosidad así que estoy actuando como si tengo piel grasa o sea la piel se me ve así iluminada no grasosa pero vamos a ver que onda como funciona obviamente esa base no se seca así se toca un poquito pegajosa pero ya dice que se puede aplicar con brocha y también con una esponja pero yo voy a empezar a aplicarla con esta esponjita y let's do this ok vamos a acercar esto para que puedan ver bien y después no me vayan a estar regañando adivinen que tenía labial en los dientes así que si me miran no me busquen ok vamos a ver ok miren wow sale bastante producto ok yo voy a poner bastante producto aquí a ver como se ve a ver si es cierto que así que tanta cosa que supuestamente que se iba a ver y que se iba a ver un acabado airbrush y que bla 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 ok vamos a ver voy a poner de un lado wow no tengo rubor ni nada ok nada 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 solo la base y también corrector miren wow que bonito y miren que tiene una cobertura muy bonita o sea esto supuestamente es translúcido pero la tonalidad medium es como que da cobertura y color algo así o sea literal si te quita el brillo de tu rostro oh my god yo creo que esto sería perfecto para una piel blindada literal o ng miren voy a terminar de aplicar con esta esponja que tengo aquí voy a aplicar más así como lo malo de esa esponjita es que no tiene como una como que no te puedes definir bien como una definición yo creo que hubiese sido mejor que hubiesen sacado una una esponja así una borlita así para que pudiera llegar como así miren en la mera esquina de donde te puedes aplicar los polvos aquí está o sea voy a bajarle un poquito la luminosidad a esto porque siento que tiene mucha luz ok ahí literal este lado es el que tengo polvos y este sin polvos aquí se nota el brillo y miren esto o sea espérense que voy a acercar oh my gosh si te hace un blurring en tus poros oh my gosh hermoso me gusta ustedes saben que yo soy muy muy peculiar con estos polvos o sea para que a mí me gusten unos polvos no tienen que resecarme esta parte de aquí y estoy poniendo bastante ahora espérense que voy a poner más oh my gosh que bonitos me encanta me gustan muy bonitos ahora voy a poner del otro lado con una brocha porque dice que lo puedes aplicar con una brocha voy a aplicarlos con esta brocha que tengo aquí desde afuera que es súper grande la verdad la brocha es como para para darte nada más un enjuague y la verdad es que yo veo la misma situación pero bueno voy a aplicar con la brola otra vez literalmente los polvos de Hourglass no dan flashback porque son especiales para hacer blurring para tomarte fotos para que te difuminen como mejor dicho en español evitando el blurring para que te difuminen los poros o para que te rellenen los poritos mejor dicho eso ok miren esta cosa I like it me gusta como se ve aquí bajé la luz para que puedan ver la realidad de esto porque ya es tarde voy a poner más en el área de mis ojeras a ver como se ve oigan espérense que me estoy acercando con un espejo ok más cerca que bonito se ven estos polvos voy a tomarme una foto con flash vamos a ver que tal my friends no da flashback literalmente que no da flashback increíble 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 oh my gosh o sea no da flashback ok les voy a dejar la foto por ahí para que la vean ustedes mismos miren les voy a aclarar una situación aquí hay polvos que en persona se ven así como que muy como que si fuese talco que te estás aplicando obviamente porque estos no tienen talco como muy polvorientos y se ve como el rostro como un poco cenizo depende la tonalidad este me está dando como la vibración la tonalidad del medium del número 2 de charlotte tilbury literal que si pero siento que este te da esa difuminación en tus poritos como te digo como que en persona se ven bien bonitos tanto en persona como en cámara es bien difícil encontrar polvos o bases que se vean bonitos en cámaras y bonitos en persona es demasiado difícil pero estoy viendo que estos están bien pero bien chulos demasiado bonitos están me encantan como se ven te dan ese acabado luminoso o sea te dejan la piel bien bonita como te quitan el exceso de grasa digamos que tenga la piel grasosa y eso te quitan el exceso de grasa pero también te da la luminosidad saludable wow estoy sorprendida porque yo tengo la línea de la comisura aquí ya se me está marcando ok lastimosamente si pero yo siento que esto te hace como difuminar un poco te la difumina un poco me estoy poniendo acá en las ojeras estoy mirando que literal no voy a correr el peligro de que se me craquee el corrector o se me entran las líneas de expresión yo soy como muy meticulosa para poner polvos así porque siento que se me entran en las líneas de expresión cuando me río y todo eso y esto siento que no supuestamente se amolda tu rostro wow yo creo que todo lo que promete puede que lo cumpla no al momento no les puedo dar una una le digo un como un veredicto que si funciona no si esto y que lo otro porque me lo estoy apenas me lo estoy poniendo no voy para ningún lado así que no voy a poder como darles una demostración de que si es cierto o es mentira ya la verdad que si se me ve bonito aquí cambié como la luminosidad y todo eso para que lo puedan ver en diferentes en diferentes tomas diferente luz pues ya no puede ser con la luz natural porque ya es de noche o sea ya son casi las 7 ya son las 7 de la noche ya se está oscureciendo así que creo que estos polvos están lindos difuminan demasiado bien el rostro difuminan demasiado bien los poros voy a hacer un acercamiento o sea miren que bonito se ve o sea que están lindos el rostro si tienes una piel grasa te va a ayudar mucho a matificar pero no te va a dejar el rostro acartonado ese es el punto que les quería tocar que no es el rostro no se siente el rostro acartonado a pesar de que son polvos para piel grasa que puede ser que sean muy matificantes o que los puedas sentir demasiado pesados yo no creo que sea el caso con estos no se siente o sea llevo literal dos productos antes del polvo que es este y también llevo o sea literal llevo estos dos más la hidratante obviamente me apliqué uno en acabado gel para no sentir tan pesado pero estos polvos a pesar de que supuestamente son matificantes yo no veo que tengan cara de matificante y que te van a dar como que matificar y que te van a dejar el rostro acartonado nada que ver por eso dice que no se siente en la piel que es un acabado súper ligero y aquí lo estoy comprobando yo se lo estoy diciendo yo que no siento que llevo estos polvos voy a hacer una comparación con los polvos selladores de aquí bueno estos son como diferentes porque estos ya son como más como iluminadores que son para piel seca ¿no? para dar una como una iluminación como un strobing como como esa diffusing light porque supuestamente son para difuminar también los poritos para rellenar los poros pero también para dar ese acabado gloy si tienes una piel seca entonces todo el mundo dijo ay wow por fin sacaron unos colos para piel grasa y miren aquí están estos tienen más cobertura que los otros de las paletas yo no he probado los que son solitos así pero se me parece muchísimo me da esa como vibra de los polvos de charlo tilbury que ahorita mismo voy a hacer la comparación de esto si pero los de charlo tilbury son como más como más polvorientos esos como más polvorientos un poquito como ay no sé como decirles creo que son iguales de finitos pero la diferencia es que este da más cobertura y es como que te estés aplicando mantequilla súper suavecitos al hacer el swatch súper súper suave quizás eso es lo que ayuda como a difuminar un poco más los poros y todo eso y a darte la luminosidad devolverte la vida en el rostro aunque tengas piel grasa aunque tengas piel seca mejor dicho para todo tipo de piel pero como que se enfoca más en piel grasa esto como para sellarlos o sea para quitar la grasa el sebo que llevas en el rostro durante el día supuestamente dice que dura mucho tiempo puede ser que sí para la gente que tiene muchos poros dilatados este polvo te va a ayudar muchísimo a rellenar un poquito y a disimular un poquito todo eso bueno y ahí te dice que también te da consejos como para aplicártelos en la zona de las ojeras con la brochita de Arglas yo no creo en eso ok y dice que para tener una mejor cobertura en los lugares donde tienes más aceite que te lo aplique con la espon que te lo aplique con la esponjita si quieres solo un como medio como les dije al principio pues con una brocha en todo el rostro y ya o sea si eres como piel seca pero yo siento que como les digo yo no soy piel oleosa ni nada que ver y oh my god me selló toda la base pues si como te digo no dice si es para todo tipo de piel pero aquí sintiendo la situación de esta de estos polvos yo creo que si es para todo tipo de piel pues como les digo yo tengo piel combinada así que creo que me funcionará perfectamente para todo el día así que lo pondré a prueba mañana que trabajo 12 horas vamos a ver y después les dejo ahí una notita o algo si lo puedo subir hoy bueno bueno creo que conclusión final me encanta el empaque la esponjita esta o sea es super suavecita creo que supuestamente se usa esta esponja para darte una mejor cobertura agarra bastante producto pero yo no creo que sea como para ponerlo en esas zonas así como literal de aquí de las ojeras de la esquina de la nariz o algo así hubiese sido mejor que sacaran una esponjita así como esta ok pero si es bonita aplica bastante producto o sea te aplica la cantidad de producto necesaria mejor dicho también lo de aquí es muy bonito muy suavecita cuando yo vi esto que lo anunciaron y bueno me mandaron el correo de Artglass del lanzamiento de esto y fue como que se me vino la vibra de la base en polvo de Make Up For Ever o sea díganme si estoy mintiendo pero literalmente eso fue lastimosamente ya no tengo esos polvos para abrirlos y mostrárselos pero aquí les dejo la reseña que yo hice esa reseña de esos polvos de Make Up For Ever de la base en polvo de Make Up For Ever se los mandé a mi hermana y a mi mamá a Honduras porque creo que ninguna de las tonalidades era mi tonalidad entonces dije yo no y súper carésimos por cierto los dos me gusta que te lo puedes llevar es versátil es para todo tipo de piel tiene la esponjita ahí por en caso de emergencia no es tan 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 guau pero la tienes ahí llevas un producto súper bonito que si eres así como súper presumido a la situación vas a presumir que tienes esta cosa y hermosa y tienes el espejo y wow hourglass o sea hello pero como yo no soy así entonces no me interesa yo cuando salgo no les voy a negar que yo tengo un espejito lo ando en la cartera de hecho que es de Too Faced solo el espejo ese es el que camino a veces y que tengo muchos productos de lujo pero no me gusta andar eso la verdad yo lamento decírselos que en Sephora ya está vendido ¿por qué? porque aprovechamos el descuento del VIP Rush los que somos Rush porque este lo lanzaron primero a Rush y después no sé ahorita no sé si los que son Beauty Insider regulares o VIP nada más este lo alcanzaron pero este nosotros si lo alcanzamos y obtuvimos el 20% de descuento obviamente aquí ok con esto una controversia resulta que lanzaron con un precio de 48 dólares ya lo subieron inmediatamente a 54 dólares ¿por qué? no comprendo que alguien me explique por qué lo subieron a 54 dólares de 48 lo subieron a 54 yo me quedé así como que guay o sea ¿por qué? ¿por qué hicieron eso? porque lo vendieron así de inmediato y boom todo el mundo lo quería ok whatever o sea eso me pareció como demasiado fuera de órbita y fuera de lugar y fuera de pensamientos porque no es justo que algunas personas lo lograran a 48 y otras a más caro o sea seguramente hourglass o se fuera whatever quien haya sido no estuvo bien lo que hicieron yo sé que el producto es fancy y toda la cosa pero demasiado caro o sea está demasiado no tiene tanto producto la verdad es pequeño honestamente que sí tiene una duración de 12 meses pero no estuvo bien o sea no es justo y que yo pagué menos yo lo logré a 48 dólares menos el 20% de descuento entonces fue así como que wow que es eso bueno tiene 5 tonalidades ok solo está disponible el tan translúcido el cheer golden y está el cheer warm brown que es translucent el deep y el tan y este que yo tengo es el medium que es como tirando neutral y beige son los únicos dos que están disponibles ok mis bellezas espero les haya gustado creo que lo único que no justifico de esto es el precio que lo cambiaron de 48 a 54 es primera vez que yo veo algo en sefora y en alguna marca de maquillaje que eso está muy mal por cierto muy mal aunque yo pague menos no justifico porque o sea me tengo que poner en los zapatos de los demás así que no 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 hicieron muy mal hubiesen dejado por 48 dólares estaba más que suficiente porque 54 dólares no that's too much así que mis bellezas gracias por quedarte mirando este video hasta el final espero lo hayas disfrutado les mando muchos abrazos muchos besos donde quiera que estén ya saben que les dejo más videitos por aquí aquí por aquí o aquí para que vayas a verlo que también son de reseñas y todo eso suscríbete regálame un like por favor te mando muchos besos y muchos abrazos donde quiera que estén cuídate así que póstate bien y pide usted como siempre bella luz y pide usted y pide usted y pide usted